Se van a discutir los más diversos temas, desde seguridad internacional, derechos humanos, cooperación internacional, derecho internacional, economía internacional, integración regional, que van a estar en esos bloques que te hacían mención hoy. Todo esto tiene lugar en el Instituto de Relaciones Internacionales. Ya es tradición del instituto, lo hacemos en los años pares, estamos en la novena edición, así que llevamos 16 años organizando este congreso y estamos muy orgullosos del producto que la Universidad Nacional le puede brindar a la sociedad, dado que es nuestra función. El G20 tiene la particularidad de reunir a los países más relevantes de la economía mundial a discutir temas que superan al G7 más Rusia, que ahora está suspendido desde lo que pasó en Crimea en el 2014. Todo fruto de la crisis del 2008, pensemos que la crisis del 2008 se generó en el centro desarrollado y fue una crisis que repercutió sobre el sistema internacional de su conjunto, por eso se abrió el juego para que potencias medianas también participaran de la discusión. Cuando hacen estos reconocimientos, normalmente digo, me miren a mí, pongamos como que yo soy el representante de, pero todo lo que hice en mi vida, todo lo que hice en mi vida fue con un montón de pibes maravillosos, que es esa juventud que sale de estas universidades y que el país tiene, es una reserva que tiene y que es cuestión de moverlo un poco y este país se va a perrir a los locos.